Hoy viernes, otra preocupante manifestación de la ola de violencia juvenil en el DMV. Cinco jóvenes resultaron heridos en un tiroteo en un parque de Greenbelt. La policía de esa ciudad dice que respondió al parque Shrum Hills en la Hanover Parkway a eso de las 2.30 de la tarde. Aseguran que recibieron una llamada porque unos 500 estudiantes estaban congregados en el lugar, participando en una tradición anual donde los alumnos de último año no van a clases. Cuando los oficiales se respondían, escucharon unos 10 disparos. Estamos en la temporada donde ya se está poniendo mejor el clima, van a haber muchas más actividades. Entonces estamos preocupados por qué, preocupados por lo que significa este incidente y estamos haciendo preparaciones para vigilar nuestros parques y poder responder de una forma rápida a cualquier incidente. Los cinco jóvenes heridos se tienen entre 16 y 18 años. Uno está en condición crítica y los otros están estables. La policía de Greenbelt dice que cuando se dieron los disparos, la multitud se dispersó y creen que en ese momento el pistolero escapó. La agencia dice que todavía no sabe qué causó este tiroteo. La agencia dice que todavía no sabe qué causó este tiroteo.